El museo regional, ubicado en pleno Paseo Baquedano, cuenta con un nuevo director. Se trata del arqueólogo y paleontólogo iquiqueño Luis Pérez. El profesional, quien llevaba trabajando hace unos años al interior del museo, llegó con el objetivo de levantar el inmueble patrimonial y trabajar en su protección. El ideal es responder al programa que tiene el alcalde respecto del patrimonio que está bajo la tuición de la Cormudesi, de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Iquique. Y una de las primeras tareas que tengo, obviamente, es primero evaluar el estado del museo como institución en distintos ámbitos, administrativo, la arquitectura y el estado de las colecciones. Y en este momento estamos en la primera etapa que es de diagnóstico, pero también estamos con la aplicación de medidas de resguardo y de protección para las colecciones y el edificio en sí. Entre esos trabajos se están aplicando medidas urgentes debido a estas sorpresivas lluvias que al parecer llegaron para quedarse en el norte. El trabajo que nosotros realizamos acá tiene una particularidad, no es solamente habilitar salas a través de pintada o mejoramiento del espacio, sino que tiene bastante de ciencia, porque cada cambio que nosotros podamos ir realizando dentro del edificio es para mejorarlo, pero para mejorarlo necesitamos entenderlo. Por eso ustedes vieron que estábamos con microscopio, identificando qué especies de insectos están afectando la estructura, o identificar, por ejemplo, que hay insectos que son depredadores y que controlan también las placas, como pasa con los hormigones o con los arácnidos. Entonces, todo esto tiene mucho de ciencia, es prácticamente una rehabilitación o un mejoramiento con mucha ciencia. El arqueólogo y paleontólogo expresó que el Museo Regional de Iquique es uno de los puntos turísticos con mayor interés, tanto en temporada baja como alta. Uno de los destinos fijos es el Museo Regional. Estamos hablando de un museo que tiene momias chinchorro, que están postulando a patrimonio de la humanidad. Están las colecciones de la Guerra del Pacífico, tenemos colecciones etnográficas que son sumamente importantes porque dentro de los programas turísticos, por ejemplo, de Cernatur o del mismo municipio, tú vas al Colchane y las expresiones culturales que ves ahí también están reflejadas en las colecciones que están bajo el resguardo de la Cormudesia en el Museo Regional, porque tenemos la colección Isluga, que es monumento nacional declarado. Por otra parte, tenemos colecciones que fueron recientemente inauguradas, como la colección paleontológica que tenemos acá atrás, y que es una colección que data de 1936, o sea, va para los 100 años esto, dentro de una década más va para los 100 años, y está en nuestro museo, una de las más importantes de Chile. Con respecto a las lluvias y a la protección y trabajo que se realizará en el inmueble patrimonial e histórico, Luis precisó que se cambiará al techo. Para eso, han realizado un acucioso trabajo de diagnóstico para verificar el real estado del edificio, tanto por fuera como por dentro. Uno de los primeros cambios que estamos haciendo y que ya tenemos programado para postular a fondos concursables, es el cambio de la techumbre, específicamente de las calaminas, que es un cambio, si bien no es un cambio en la estructura del edificio, es sustancial porque ya nos va a permitir habilitar todo el espacio del edificio para poder también ampliar las exhibiciones a un segundo piso. Prontamente, el Museo Regional sorprenderá a los visitantes con nuevas piezas de exhibición, y que serán parte de las distintas colecciones que se encuentran en el recinto. ¡Gracias!